Bajo todos estos tips que tiraste, todas estas palabras, todas muchas, muy ricos, me quedo con ganas de seguirte preguntando sobre eso del crecimiento compensatorio, que podemos hacer en una entrevista en posterior para hablar un poco más en profundidad sobre estos temas. Sí, sería un gusto hablar sobre eso. Claro que sí, desde 3-3-3 nosotros estamos con ganas de hacerte varias entrevistas. Pero para no ir extendiendo mucho esta, hablaste de las oportunidades que tiene hoy Argentina, nombraste un país con el cual nos podemos comparar. ¿Cuáles crees vos que son los principales obstáculos que tiene Argentina a vencer, o dónde tiene que reforzar para que pueda crecer y lograr esos números que tienen países europeos, o otros países de acá de América también, no? Bueno, yo lastimadamente me quedé afuera por la pandemia mucho tiempo, entonces no puedo decir con mucho conocimiento, escucho, viene la noticia. ¿Qué tiene ahora, en este momento, Argentina? Que felicito el gobierno de ustedes, ahora está dando apoyo, mucho apoyo a los productores, entonces hoy hay crédito, eso es muy importante para que el productor crezca, para que el productor se anime a crecer. Y Argentina creció mucho el consumo de carne y cebolla, pero hace falta un poquito, ¿por qué no crece más? Porque la gente acá, vamos a decir, la mujer en su casa, los cocineros en los restaurantes, en la parrilla, todavía no saben mucho de cómo manejar la carne y cebolla, cómo hacerla para tener un sabor distinto, porque a veces yo voy a comer en algún lado, está mucho seca, o no está con la salsa ideal, y la mujer en la casa lo mismo, porque nada, y yo creo que habría una oportunidad muy grande de hacer tal vez un desarrollo de cómo preparar para las familias, para la gente que le gusta tener, porque si no es aburrido, tiene carne y carne de pollo, carne y cebolla riquísima, y además, además, que poca gente sabe, es la mejor carne para mejorar su inmunidad. Si usted saca la cantidad de selenio y vitamina E que tiene carne y cebolla, es mucho más grande de que todas las otras. Entonces, es mucho más sana la carne, y gracias al cebolla está acumulada en un sector del cuerpo, no es una carne que tiene mucha gracia como la carne bovina. Entonces, ¿qué falta? Para mí, fácilmente, la población argentina comería 20 kilos per capita o más. Ahora, una cosa importante que tiene seguridad, la Argentina tiene mucha credibilidad afuera, en seriedad, en exportación. Ya fue un player superimportante en carne bovina afuera para exportación, ¿por qué no ser un player para exportar y competir igual con Brasil o con cualquier otro país de Sudamérica? Exportar para el mundo, porque el mundo tiene que comer. ¿Y adónde está la surgente de hacer alimentación? En un país como Argentina, que tiene campo, que tiene todas las condiciones, que tiene tecnología. Diría que Argentina tiene todas las condiciones. Así falta algunos toquecitos. Hay veces que arreglamos unas cositas y desarreglamos otras. Justamente tocaste un tema, hoy estaba viendo un dato de un analista privado, que Argentina acaba de pasar los 20 kilogramos per capita. Este número puede llegar a ser discutido, ¿no? Pero no importa, sabemos que va en aumento continuamente a través de las campañas que se están haciendo, tal cual como le está diciendo. Pero claro, en contrapartida, nos caímos en lo que era exportación. Pero bueno, tenemos los créditos, estamos ahí, estamos en el camino y vamos al camino. Seguro que yo tengo mucha fe que este país hoy, yo tengo la seguridad que no hay país del mundo para oportunidad de crecimiento y producción por China como Argentina. Usted puede buscar en todo el lado del mundo, no hay. No hay país como este. Está todo listo. Hay otros lados, África, otra cosa, pero ellos no tienen clima, ellos no tienen producción de tecnología y producción de grano. Porque Argentina está todo listo. Y va a llegar allá. Argentina va a ser uno de los grandes players en el mundo de carne y carne. Yo tengo feo. Bueno, Enrique, agradecemos mucho tu presencia. Prazer mío. Agradecemos a Nutrifar que te trajo hasta aquí y que podemos contar contigo. Y bueno, esperamos verte pronto para poder estar charlando un poco más de serlo con vos. Muchas gracias, un gusto mío. Felicitaciones a todos y buena producción. Bueno, gracias Enrique. Hasta luego.